Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, de verdad, para este tema, que es un tema tan importante, de verdad les agradecemos estar hoy con nosotros. En la mesa tenemos a Daniel Villalobos, a Erick Morales, a Reunier Canales y a Luis Chichilla, quienes van a hacer unas importantes declaraciones. Bueno, gracias a todos los presentes. Empecemos por desmentir a la fuerza pública. En uno de los medios de comunicación de este país, Carlos Hidalgo, se ha dejado decir que los manifestantes campesinos de Changina y Térraba y otras comunidades del sur, en la manifestación del pasado martes, bloqueamos carreteras y, aparte de eso, que atacamos a fuerza pública con piedras y palos. Los videos que han circulado en las redes sociales no muestran los famosos palos y las famosas piedras que ellos mencionan. Es más, es más, ayer una compañera me dio un dato, dice, el único palo que llevábamos es el palo donde llevábamos la bandera de Costa Rica y uno de los policías agarró esa bandera y la tiró al río. Esa es la realidad de lo que hace fuerza pública. Pero bueno, eso es lo que dice el vocero. Ahora hablemos de las contradicciones. Acá tengo un informe que fuerza pública le pasa a la fiscalía de OSA y en este informe fuerza pública está aclarando que los manifestantes, o sea, nosotros nunca bloqueamos el puente, que siempre nos mantuvimos circulando en el carril que corresponde a este sur-norte. Entonces, nunca hubo un bloqueo. Ellos reconocen, además en este informe lo reconocen ellos, que cuando los antimotines llegaron, los manifestantes estábamos sentados en el piso del pavimento y siempre ocupando ese carril sur-norte. Entonces, esa es la realidad. Se han dedicado a difundir en los medios de comunicación la idea de que fuimos los campesinos los que bloqueamos, pero a la misma vez, a la hora de incriminar a nuestros compañeros, se contradicen ellos mismos. Y este documento lo vamos a subir a las redes sociales, para que todo el mundo tenga acceso a eso, y pueda comparar las dos versiones. Por el otro lado, por el otro lado, si hubiesen habido piedras y palos, habrían aparecido unas imágenes y nunca aparecieron. Lo que sí es una realidad es que utilizan patrullas de la fuerza pública, para bloquear carreteras, y peor aún, patrullas sin placas. Y de eso, bueno, también hay videos que así lo corroboran. Bueno, dicen, dicen estos señores, dicen estos señores, que este, hay muchísimos infiltrados en el movimiento nuestro. Dicen además, dicen además que nosotros somos este muñecos de control remoto, que desde aquí, desde San José, este, nos controlan así como los juguetes que habían antes. Y nosotros obedecemos, obedecemos órdenes de San José. Le agradecemos mucho al movimiento social, todo el apoyo que hasta el día de hoy nos han dado. Pero nadie del movimiento social se ha atrevido a darnos órdenes de qué hacer y qué no hacer. Y el día que lo hagan, le van a tener problemas con nosotros, porque nosotros a nadie le decimos qué hacer, y no aceptamos que nadie nos diga qué hacemos, somos autónomos. De tal suerte que don Luis Guillermo se equivoca cuando cree que desde San José a nosotros nos manejan. Claro, esa es la costumbre en los partidos de ellos, que le dan órdenes al alcalde, al regidor, al policía. Nosotros no actuamos así. Dicen además, dicen además que, este, tratando de descalificar el movimiento legítimo de los compañeros, que nosotros no somos un grupo puro, que en Changuín hay muchísima gente nueva. Pero de ahí a la misma doña Ana Gabriel se le olvidó, se le olvidó, se le olvidó que cuando nos reunimos allá en Palmar para buscarle soluciones a este asuntito, ella misma nos dijo, miren, traten de meter gente nueva en la finca, porque al haber nuevas personas en la finca, hay que empezar un proceso judicial nuevo. Y claro, nosotros, en esto, yo tengo que poner mi barba en remojo, yo caí de ingenuo y en cierto modo colabore para que alguna gente entrara a la finca. Pero, faltan a la verdad cuando dicen, es que hay gente nueva, sí, sí hay gente nueva, y lo reconocemos. Primero que nada, no son, este, foránimos, son gente que viven ahí en la zona, que igual tienen problemas de pobreza, igual que los nuestros, y que están viendo la posibilidad de Changuín a, este, un medio de subsistencia. Entran ahí por indicación de ellos mismos, para que ahora salgan con semejante, este, adefesio de, este, confesión. Eso, eso no se vale. Y por contra, y, 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 y con estas cosas tratan de justificar lo injustificable. ¿Y qué es lo injustificable? El caso del compañero, este, Luis Chinchilla, que tuvo que, tuvo que, este, pagar con sangre, su estadía en la finca. Pero, para que hable, hablemos de ese pago o con sangre, mejor que sea el mismo Luis que, quien lo diga. Buenas tardes a todos, este, muchas gracias. Este, yo estoy muy agradecido con todas estas personas que se han solidarizado con nosotros. Este, sí, en el caso, este, en el caso mío, bueno, y tuvimos mucho temor, porque así se rumoraban de, de, de tirar uno al río. Y, este, nosotros, que, lo que hicimos fue abrazarnos, todos nos abrazamos así, para que, ya, este, no los llevaran, estábamos sentados. Y, este, y ellos, y empezaron con el hijo, con Daniel, a, a jalarlo. Este, bueno, ahí está la foto, es el teniente que llegó a jalarlo, y empezó, y, este, y todos, todos por el mismo, este, ya, temor de que se lo llevaran preso, y que le hicieran daño. Y, todos, ya, nos agrupamos, y, y, este, y, sí, bueno, ya, ya vino el procedimiento de la policía, de mis personas, empezaron a arrancarme la camisa, están las fotos, los videos, y ya empezaron a agredirme, y ya ellos se iban cumpliendo con un objetivo a llevar hacia varios. Y a mí me agarraron y me leñalicaron todo. Y me trataron como un criminal de alto, de alto nivel. Es más, este, a las siete de la noche, cuando lo llevaron para la fiscalía, supuestamente a Zoltanos, este, el informe ese estaba totalmente irregular. El fiscal dijo que era una asquerosidad a lo que ellos habían hecho. Y les dieron oportunidad para que, primero, para encerrar, que se unieran con nosotros. Y, segundo, para que ellos se acomodaran el informe y se pusieran testigos y toda la cuestión. Y, a lo mejor, supuestamente, antes de 24 horas tenían que soltarnos. Y nos tuvieron feo en 22 horas en 22. Y, bueno, tengo 12 días y me metieron dos garrotazos. que, este, esa es la realidad, ¿verdad? Fuerza Pública es muy eficiente para volar garrote, es muy eficiente para cerrar calles, pero es ineficiente para entregar este, el informe policial a tiempo. Este informe que tengo en las manos, no lo entregaron a tiempo. Entonces, eso provocó que a los compañeros nos llevaran a las cuatro de la tarde. Los detuvieron a medio día. Nos detuvieron a medio día. A mí me dejaron, me dejaron libre pretendiendo con eso dividir el movimiento. Y no, muy por el contrario, Fuerza Pública nos fortalecieron mucho más. Este, me dejan libre a eso de la una de la tarde. Los compañeros a las cuatro de la tarde los llevan a la fiscalía para la indagación que corresponde. Y, este, resulta que no los pueden indagar el lunes, el martes a esa hora, porque el informe de Fuerza Pública estaba incompleto. Entonces, los regresan de nuevo a la cárcel de Uvita. Para que se hagan una idea, de Palmar a Uvita hay más de... De 20 kilómetros. Hay más de, más de 40 kilómetros de distancia. Este, es bastante largo. Los regresan a Uvita y tuvieron que pasar la noche en una prisión como si fueran criminales. Y después, el día siguiente, los liberan a eso, a eso de las cuatro de la tarde. Más de 30, más de 30 horas estuvieron los compañeros detenidos por una, este, negligencia de parte de Fuerza Pública que, como reitero, como reitero, para este garrotear son muy eficientes, pero cuando les toca que hacer, este, la papelería legal, la tramitología, ahí, este, la eficiencia, este, brille por su ausencia. Esa, esa es la realidad. Este, luego pretenden, luego pretenden decir que el gobierno tiene que ejecutar el desalojo, que no les queda otro, cosa que, cosa que es mentira. Que además ya presentaron, este, un, un plan alternativo con casas temporales donde las familias se pueden ir a ubicar. Un lotecito, con una casita. La famosa, este, la famosa teoría de la remolet, la, la zanahoria y el garrote. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a contar la historia distinta, la, la yuca y el garrote. El asunto es que nos dicen, mira este, le vamos a dar esta yuca, esta casita, vengase a vivir aquí. Y si no se viene de vivir aquí, pues lo vamos a garrotear, pero va para afuera. Eh, y para tratar de descalificar a nuestro movimiento dicen, ya tenemos a cincuenta personas que viven en la, en, en las casitas temporales. No hay tal de cincuenta. Y para eso Erick se va a referir al tema. Sí, buenos días compañeros. Y amigos que apoyan el movimiento nuestro. Que desde siempre lo hemos manifestado que es un movimiento justo porque nosotros lo que, lo que necesitamos, lo que queremos es tierra para trabajar. No estamos pidiendo nada más. Es simplemente tierra para trabajar. Que es lo que sabemos hacer bien como campesinos. Aparte de eso, este, eh, yo quería manifestarme un poco sobre el informe que, que hace gobierno, sobre lo mismo que dice el compañero Daniel, que ya ellos anteriormente solucionaron a cincuenta familias de Changuina que solucionaron el problema dándole una casa temporal. Que eso iba a ser en principio por seis meses. Este, quiero decir que no es así. Que no es así porque en la lista tenemos que son 19 personas de Changuina y unas del cuadrante de finca 3. Aparte de eso, el mismo gobierno incluyó a otras personas que no son ni de finca Changuina ni del cuadrante de finca 3. Habiendo en, en esta finca que, que da el gobierno para la solución temporal, también personas que no son parte de este movimiento. Y que los que eran parte del movimiento también tienen casas en otros lugares aleaños a Covasur. Este, casas en Alemania, en la 11 de Abril, barrio Alemania, 11 de Abril, en La Gamba, allá por Volvito, este, en Sierpe. Personas que, que tienen donde estar y que ya en algún momento se le ha dado una parcela y están ahí. Este, no sé. Sinceramente yo siento que el informe que da Ana Gabriel es totalmente erróneo, equivoco. Este, tratando de manipular un poco lo que venimos haciendo nosotros. Tratando de debilitar más, este, el grupo que hasta la fecha no lo ha logrado y siento que no lo va a lograr con ese tipo de, de, de comentarios que, que hacen ellos para eso, para provocar debilidad, desunir el grupo y ahí sacar provecho a ellos. Pero no lo, no lo han logrado ni lo van a lograr porque, este, después de que las familias se vienen para Covasur, este, vuelven familias a, a ocupar la finca. Familias que estaban en lista de espera, en la lista de espera que nosotros teníamos y personas que son de ahí mismo, personas que no tienen donde vivir, que no tienen donde trabajar, que no tienen donde sembrar, y ahí los tenemos. Bueno compañeros, este, entonces, esa, es parte de la, de la realidad que vivimos, verdad, no, no, aquí nosotros aprovechamos un poco para reiterarle al presidente Guillermo Serguiza, la petición que le hemos venido haciendo a lo largo de esta semana, es que desista de una vez por todas de ejecutar este, el desalojo de las tierras de finca Changina. En reiteradas ocasiones se nos ha dicho que ellos no pueden porque este desalojo viene de una orden judicial una orden judicial que tiene su génesis en este un proceso administrativo pero que aparte de eso aparte de eso en el INDER conocen estos dos libros que es toda la legislación en materia agraria y con estas herramientas el INDER puede intervenir intervenir en ese conflicto hace más de un año invitamos a doña Diana Murillo y al presidente ejecutivo a don Ricardo Rodríguez a que intervinieran en el caso Changina y una y otra vez se nos ha dicho no se nos ha dicho no a pesar de que las herramientas jurídicas para hacerlo existen bueno nosotros respetamos la ley y como respetamos la ley pues buscamos que se haga respetar también no nos pueden decir que la ley no se puede aplicar cuando existen mecanismos para aplicar esa ley entonces para ahondar en el tema de cómo de cómo ejecutar lo que está consignado en estos libros vamos a permitir que el compañero Renier haga uso de la palabra bueno muchas gracias a todos los medios de comunicación presentes que de alguna manera también han permitido visualizar este asunto hay algunos medios que nos han ayudado muchísimo y que han sido precisamente testigos de nuestra movilización de nuestra protesta en la zona sur y les consta precisamente que nosotros nunca hemos usado ni piedras ni palos bueno en los videos de los mismos medios así consta incluso en la actividad más reciente del jueves y estaba la par mía un corresponsal del grupo colosal ¿verdad? de la zona sur y Alfonso Quesada que es corresponsal de la T y vieron cómo precisamente era la fuerza pública la que lo que había sacaron sus cámaras y además pude oír cuando uno de ellos le decía aquí a la dirección de la prensa libre es la fuerza pública la que está bloqueando son ellos los que están bloqueando ¿verdad? sin embargo vean ustedes lo que dice Carlos Hidalgo José de la fuerza pública ¿verdad? bueno él está aquí en San José él transmite repite lo que le dicen sus subalternos que muchos de ellos son mentirosos ¿verdad? ineficientes incapaces y hasta mediocres por cierto en el manejo de este tipo de conflictos pero lamentablemente eso es lo que nos envían a nosotros a incluso a evitar el ejercicio de la protesta que además la protesta es un derecho y es un derecho humano que además y de alguna manera ha permitido la conquista de muchos otros derechos bueno pero pareciera que en este país ya es prohibido protestar incluso cuando se nos ha dicho que no podemos estar fijos protestando que tenemos que estar en movimiento ¿verdad? que así lo hemos hecho pero que curiosamente e interesantemente aquí lo dicen ellos ¿verdad? que estamos en completo movimiento la prensa tiene a disposición para los que quieran copiar el informe policial no tenemos ningún temor de que ustedes lo lean y se van a dar cuenta es insólito donde reconocen que ellos bloquean ¿verdad? y que nosotros estábamos en pleno movimiento y además solo ocupábamos un carril bueno han venido diciendo eso y ellos tenían un objetivo era detener a los dirigentes del movimiento así lo hicieron ¿verdad? incluso otros compañeros cuando fueron a rescatar a Daniel y les dijeron no, si se llevan a Daniel llévenos a todos porque Daniel está haciendo lo mismo que estamos haciendo ah, que bueno voluntarios también pero resulta que no se llevaron a los voluntarios era seleccionado el compañero que es el presidente del comité campesino de Changina ¿verdad? a Daniel que es el vicepresidente de Cotraosa pero es un acompañante de nuestra organización al grupo Changina como acompañamos a otros grupos en la zona sur Cotraosa RL es una cooperativa que practica uno de los principios establecidos en la filosofía en la doctrina del movimiento cooperativo y sus principios ¿verdad? sí, sus valores de ser solidario con no solamente en el marco del movimiento cooperativo con los cooperativistas sino con el pueblo en general y entonces bueno parece que eso 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 les molesta Daniel hablaba de como doña Ana Gabriel Zúñiga Aponte responsable del diálogo político y social viceministra del ministerio de la presidencia nos invitaba la prensa hace unos días soy yo que para descalificarnos y deslegitimarnos decía que habíamos ingresado gente nueva si lo hicimos porque ella lo dijo en el salón parroquial de Palmar Norte ella nos invitó a hacerlo y la denunciamos públicamente y estamos dispuestos a sostenerlo a donde quiera más aún en la visita que hicimos a casa presidencial que los medios de comunicación algunos titularon que nos autoinvitamos porque no querían dialogar esta gente se niega al diálogo realmente y cuando lo intentamos una y otra vez hacen todos los esfuerzos para romper ese diálogo verdad o dejarlo en un punto muerto para que no camine eso para imponer su propuesta que no proponen nada por cierto porque cuando incluso ustedes incluso los que vieron ahora en la revista matutina nos vieron ahí con Laura Martínez hablar de una alternativa de finca y le hemos dicho a donde está no existe no hay y lo que hacían eran 6 hectáreas en Cobasur para unas casitas temporales que son un cajoncito verdad no tiene divisiones incluso con contratación de esos servicios o letrinas que pagan un montón de miles de colones por mes por tener cada una de esas letrinas en una finca además que estaba invadida allá por otra gente y nosotros no queríamos entrar en conflicto con otros habitantes de la zona eso no lo vamos a aceptar que nos hagan entrar en conflicto con otros ciudadanos que estaban ahí luchando bueno en esa visita que hicimos a casa presidencial después de la autoinvitación que dice uno de los periódicos que así lo dice el mismo escuche bien la prensa el mismo presidente de la república reiteró la misma invitación que nos hizo doña la viceministra de la presidencia Ana Gabriel el mismo así eso lo debe saber este país no queríamos decir hay más y seguiremos diciendo más si siguen atacando si nos siguen descalificando los vamos a seguir denunciando hay más cosas que nos han dicho y creímos en algún momento que iban a cumplir nosotros no nos íbamos a retirar del puente el 17 durante los 17 días dijimos aquí nos quedamos y vamos a ver cuál es la finca que ustedes nos tienen es más les sugerimos una finca hotel para estar temporalmente y yo no regresen les garantizamos que nadie los va a tocar dígalo a la prensa que nosotros lo dijimos el mismo presidente de la república doña la Gabriela Ponte eso lo debe saber este país así juegan así juegan o sea nos querían engañar además pero resulta que a él nosotros estamos metiendo gente nueva ahora oigan ustedes o sea los malos somos nosotros y no son ellos bueno creemos que no tienen soluciones es lamentable no pueden resolver un pequeño conflicto de 100 familias y se proponen administrar este país y resolverle las necesidades a más de 4 millones de costarricenses y no pueden resolver un pequeño conflicto de tierras en la zona sur ¿verdad? nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la negociación creemos que es un instrumento válido para resolver conflictos pero el diálogo productivo y no un diálogo de sordos o un diálogo estéril que no conduce a nada ¿verdad? y al que nosotros consideramos incluso que le tienen miedo ellos le tienen miedo no sabemos por qué o será porque son incapaces son ineficientes les falta habilidad destreza y pericia en el manejo de todo esto es insólito hemos incluso estado dispuestos a cooperar figúrense en ustedes que en algún momento el mismo ministro de limas ¿verdad? don Carlos Alvarado nos había dicho a contraboza que les ayudáramos a identificar los problemas que habían en la zona sur porque a la larga ahora andan diciendo que nosotros somos camorreros en un lenguaje inapropiado para un funcionario de la investidura del presidente de la república ustedes lo han oído diciendo que somos camorreros es insólito ir al presidente de la república ella perdió la compostura ¿verdad? su formación académica profesor universitario ya está dejando mucho que desear no sabemos si solamente eso está reservado para el aula educar en el aula y no al pueblo costarricense desde su posición de presidente de la república nosotros no somos eso no somos camorreros ¿verdad? si además la camorra la asociamos con la mafia italiana y con otro tipo de cosas pero no con agricultores entonces es bueno que a ustedes les quede claro nuestra disposición y respetamos les reiteramos nuestro respeto nuestro agradecimiento a todo el movimiento social costarricense que se ha solidarizado con nosotros entonces ahora resulta que aquí es prohibido también ser solidarios no se pueden solidarizar con nosotros porque quisieran comernos virus o aislarnos del resto del movimiento social que son nuestros aliados naturales entonces somos dirigidos somos manejados desde la capital somos títeres somos marionetas faltándonos al respeto creyendo que no tenemos capacidad se equivoca este caballero se sobrevalora como académico como profesional o como científico de la academia de la pedagogía cuando está creyendo que los demás somos un montón de incompetentes y de incapaces quizás porque vivimos a 360 kilómetros de la capital porque andamos con un sombrero de lona allá y botas de uli con un machete a la cintura y somos un montón de incompetentes no tenemos capacidad para dirigir nuestra lucha ¿verdad? entonces queríamos decir eso quisiéramos denunciar más cosas poco a poco lo iremos haciendo en el transcurso del tiempo y viendo si el gobierno de alguna manera resuelve y si no seguiremos hablando con la prensa y diremos ellos ellos nos han invitado a nosotros a hacer eso les agradecemos o les agradezco pasamos a la etapa de preguntas los compañeros aquí sacaron copia del informe por si ahora se los ahora se los le doy la copia Estela me está pidiendo la palabra les agradezco si viene su nombre y el medio por el que vienen Estela chinchilla cámara callenera es muy grave lo que ustedes están denunciando aquí eso que les dijo el presidente y la viceministra de la presidencia era que metieran gente a las fincas y a esa gente a las fincas o a las casitas pequeñitas o también o solo a las casitas no entendí muy bien cómo era y si a la gente que metieron a las fincas de changuena a las parcelas también les dieron casa en Cobasur esa es una de las preguntas la otra hay un policía herido cómo fue que salió herido ese policía y la tercera es cómo se manifiesta la solidaridad de los demás campesinos de Costa Rica quizás sobre el funcionario de la fuerza pública que aparece herido el compañero puede que fue otro de los heridos y viajaba con él en el mismo carro policial que los trasladaban podrás explicar o decirles qué oyó o qué vio cuando nosotros los llevaron y nos montaron en la cruz roja bueno nos montaron primero a mí después al oficial herido y después al que me custodiaba porque él tenía que custodiar entonces llegó él y le dijo al muchacho le dice ¿y qué dice? te metieron un leñazo un garrote que te pegaron le dice el hombre dice cuando me caí se me pegué con el casco y me rajé la ceja y ya bueno eso fue lo que dijo y es que le informé en la noche eso no estaba y el día siguiente en la mañana apareció un informe acusando a un compañero y a eso lo acomodaron para meterlo ahí no sé si hay alguna otra pregunta vamos por partes hay varias partes hay varias partes varias preguntas yo voy a responder la parte que tiene que ver con este cómo se manifiesta la solidaridad del pueblo hacia nosotros me va a dejar la parte dura de nuevo este vea el asunto es el siguiente primero que nada aprovecho la pregunta que hace la amiga Estela para desmentir desmentir este al gobierno cuando dice que en el sur hay un montón de infiltrados infiltrados que lo que buscan es desestabilizar el país yo si conozco un desestabilizador de este país que se llama Oscar Echeverría que logró poner al gobierno a pelear con los campesinos ese si es un desestabilizador que está bien identificado ustedes saben donde encontrarlo verdad por lo demás lo que ha habido son muestras de solidaridad personas que se han mostrado muy afines con la causa nuestra en las redes sociales que han viajado al sur a ser partícipes de las actividades que realizamos ayer hubo una delegación que viajó desde la zona norte de siete cantones de la zona norte personas que representaban a más de 60 organizaciones en la zona norte un bus repleto de personas viajó a la zona sur a reunirse con los campesinos de Changina y allá reunidos en una gran asamblea tomaron la decisión de hacer un recorrido por el puente de terra y llegar hasta el parque de Palmar Norte que es precisamente donde está la sede de fuerza pública en el distrito de Palmar entonces ¿cómo se manifiesta? se manifiesta con personas que nos visitan se manifiesta con comentarios en las redes sociales se manifiesta con personas que llegan a dejarnos víveres y dinero para que continuemos con esta lucha pero de ninguna manera de ninguna manera esa solidaridad significa interferencia la pregunta concreta ¿dónde metieron ustedes gente nueva? ¿para que les dieran casitas? ¿o para que les dieran terreno parcela? narrenme un poquito más es que es muy grave lo que está diciendo ustedes que el presidente les dijo eso primero Ana Gabriel en la casa parroquial en el salón parroquial de Palmar ¿y si tiene testigos? sí, cómo no y además el testigo de la casa presidencial que es un abogado que nos acompañaba a nosotros ¿verdad? sí bueno nosotros siempre rechazamos la propuesta de la casita temporal ¿por qué? este no es un movimiento que lucha por soluciones de vivienda está claro que nuestra lucha nuestra demanda es de tierra ¿verdad? y somos parte de ese millón de solicitantes o demandantes de tierra que tiene este país es apenas una décima parte del asunto son 100 y donde ellos en concreto nos hacen la acusación que lo dijeron a la prensa en estos días y es precisamente en el área de Changina ¿verdad? sí y se están refiriendo a la gente a los 19 que salieron para Cobasur de los 80 que son parte del grupo Changina de los 80 19 aceptaron esa solución de vivienda y desde luego como bien nos explicaba el compañero Daniel Ahora bueno era gente además que estaba en una lista de espera pero que la misma Ana Gabriel dijo que después de que salimos del puente que los incluyéramos para que además así se pudiera iniciar un proceso nuevo y alargar el proceso judicial en esas palabras en esos términos es en el área de Changina y nada más 19 personas a solicitud de la viceministra Ana Gabriel ¿tenían las preguntas? no sé yo pero necesito aparte por favor ah sí pero si quiere ahora que terminen una vez Alejandro y si se presenta ¿verdad? y de qué organización buenos días Alejandro García para Presencia Internacional la pregunta es que nos narren un poquito la historia de los orígenes o de cómo fue que se constituyó la cooperativa que tenía la finca y que después se la arrendó al señor Echeverría si es una es una historia un tanto larguita pero no tenemos ningún problema vea primero que nada primero que nada aquí hay que estudiar el contrato de 1934 que firma el gobierno con la compañía bananera de Costa Rica según el cual en 1990 las tierras y todos los activos que habían en el sur debían de regresar al estado costarricense tal cosa no sucede así la bananera se va en 1984 firma un finiquito con el estado costarricense según el cual el estado permite que ciertas áreas de tierra no vuelvan al estado sino que pasen directamente de la compañía a particulares y además que los principales activos que tenía la compañía en el sur se fueron se llevaron los ferrocarriles los rieles las locomotoras la herramienta de valor se la llevaron es este el caso de la cooperativa Copanca del Sur Copanca del Sur es una cooperativa de ex trabajadores de la compañía bananera de Costa Rica que recibe directamente de Chiquita Bran tres fincas dos de las cuales ah bueno sí bueno tres fincas ese ese contrato ese finiquito debió ir a la asamblea legislativa y en la asamblea legislativa ser aprobado por los diputados para convertirse en ley de la república el finiquito llegó a la asamblea legislativa pero nunca se convirtió en ley de la república y ahí estamos frente a un acto de irregularidad bastante grande acto que se ha mantenido a lo largo de 40 años entonces para empezar es eso lo otro este de las tres fincas que le son entregadas a esta cooperativa Copanca del Sur dos se las dos se las arrendaron este a las empresas de Oscar Echeverría a Bananera del Térraba el área que corresponde a Finca Térraba y a Bananera Changina el área que corresponde a Bananera Changina bueno estas empresas estas empresas explotaron las tierras por un periodo de aproximadamente 10 años días más días menos con un contrato de arrendamiento que vencía en el 2011 verdad cerraron las empresas bananeras del del señor Echeverría este dejan de operar en el 2001 este pero tienen contrato vigente hasta el 2011 bueno ese tiempo las empresas estuvieron inactivas en el 2011 el señor se queda sin sin contrato en el 2002 él gestionó un desalojo este por la vía administrativa contra este sus trabajadores quienes son sus trabajadores nosotros que estábamos constituidos en una organización que se llama Cotrabosa Cotrabosa gestionó un desalojo contra nosotros desalojo que los ministros de entonces le fueron dando largas le fueron dando largas le fueron dando largas y este en el 2014 en el 2014 don Oscar Echeverría amenaza con demandar al estado costarricense si no le ejecutan este desalojo es aquí donde entra a jugar el famoso el famoso procurador de la república que para mi concepto para mi concepto no hay más que un aprendiz de aprendiz de abogado negocia negocia este un 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 acuerdo negocia un este acuerdo una conciliación que tiene que tiene dos dos errores muy muy visibles primero está negocio Echeverría está negociando sobre la base de un contrato que ya perdió validez venció en el 2011 y lo segundo la ley constitutiva de la caja establece que para poder firmar contratos con el estado uno tiene que estar este al día con las cotas orero patronales bueno Echeverría le debe cuatrocientos y pico de millones de colones a la caja por concepto de estas dos empresas de bananera del terro y bananera del changuina aún así don don este Luis Guillermo Flores Luis Diego Flores no tiene ningún problema en firmar este un este acuerdo conciliatorio con el señor Echeverría esas son esas son este dos 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 anomalías que para mí para nuestro concepto no no debieron permitir no debieron permitir que se firmara tal conciliación hay que entender que una conciliación como tal es un contrato no debió ir ese contrato en consecuencia ahí tiene el gobierno las herramientas para decir este desalojo no va porque ellos ellos se amparan en que hay una orden judicial que el abogado del estado firmó un contrato con el con el empresario afectado y que el juez del contencioso administrativo lo lo homologa pero al tener esas dos irregularidades tiene ahí el gobierno la herramienta para no para desobedecer esa orden judicial entonces eso es lo que lo que le puedo contar así una una historia muy larga pero se la resumo en cinco palabras los detenidos ya todos están libres no sé si hay uno que esté apresado ya y lo otro es bueno qué les parece cuando no sé ya y lo otro es qué acciones van a hacer bueno sé que el desarrollo está entonces conmigo con la sala pero podrían volver al puente cuando podría hacer eso qué más acciones van a tomar ayer volvimos al puente el día del jueves también ayer volvimos al puente no miren este que quede claro que quede claro fuerza pública con con este reprimirnos a nosotros en el puente lo que hizo fue despejar el puente pero el problema de tenencia de tierra de estos compañeros sigue ahí digo estos compañeros ¿por qué? porque hoy en la mañana doña Diana Murillo intentó descalificarme diciendo mire Daniel usted usted es de finca tierra no yo soy parte de la solidaridad que tienen estos compañeros soy campesino igual que ellos a mí me duele y lo mismo que a ellos les duele yo pasé por toda esta maraña de salobos entonces aquí no importa de qué comunidad seamos ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a seguir luchando en el terreno donde sea si el terreno es la calle en la calle nos van a tener si el terreno es el campo legal en el campo legal nos van a tener si el terreno es la parte política en la parte política vamos a estar ¿verdad? es eso nosotros no vamos a renunciar ¿lo otro? la situación de los detenidos la situación de los detenidos y la represión mañana bueno intentaron intentaron dividirnos primero procesándome a mí por una simple contravención y a los compañeros si los están llevando en un proceso penal no hay ninguno detenido hasta el momento pero si hay que hacerle frente a ese proceso judicial que se viene que va a ser muy difícil y aprovecho más bien aquí el espacio en los medios para llamar a la solidaridad con los compañeros va a ser un poco caro el proceso legal y sobre la alusión que hace a sindicalista de Fabio Chávez y las huelgas que se hacen aquí en la capital y cómo no las reprimen desde luego aquí hay mucha gente aquí les da vergüenza ¿verdad? además una bomba lacrimógena afectaría a mucha gente que no esté ahí en el campo es más fácil para ellos hay poca gente no los ven se manifiestan como verdaderos gorilas verdaderos represores ¿verdad? ahí exhiben el entrenamiento que estos señores reciben ¿verdad? en su técnica de represión y además psicológica porque aquí hay palabras que no me gustaría decir por respecto a las mujeres cómo a las mujeres las insultaron ¿verdad? y agresión moral agresión psicológica degradando a las mujeres así de estos caballeritos de la fuerza pública ¿verdad? pobrecita las compañeras que debemos tener aquí a la parte de ellos ¿verdad? porque son verdaderos vulgares y respetuosos de la dignidad de las mujeres otro día o por separado les puedo decir a ustedes las palabras que usaron con sus compañeras les dieron patadas no las detuvieron les dieron garrotazos por la espalda a ellas ¿verdad? y son machistas también las debieron haber llevado presas ¿no? porque como son mujeres nos las llevaron presas ¿verdad? no es que quisiéramos que estuvieran presas pero ¿verdad? debieron haberlas llevado presas pero se cuidan ¿verdad? de llevar detenidas a las mujeres pero si las garrotean y las insultan y todo eso ocurrió con 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 compañeras ustedes deben saber que así se han comportado en el pasado en las huelgas bananeras ¿verdad? antes incluso instalaban en las entradas a las fincas ametralladoras 50 ametralladoras 60 con tripo de nido o la la cosa de arena ¿verdad? se los dice el hijo de un bananero que soy yo ¿verdad? que ha vivido todo eso en el pasado y no con traje de policías con traje militar con antenas perros pastores alemanes ¿verdad? eso lo han exhibido en la zona rural eso yo nunca lo he visto aquí eso nunca lo he visto en la capital les da pena seguramente aquí no se atreven a hacerlo bueno contra eso hay que lidiar sinceramente y es bueno que la prensa lo sepa ¿verdad? y si quieren decirlo díganlo a veces la prensa nosotros nos quejamos de que oculta no dice estas cosas ahora desde luego es mejor que antes hay medios que ahora nos han ayudado bastante no es que están con nosotros pero por lo menos son más objetivos ¿verdad? y siempre los hemos invitado y los vamos a seguir invitando los que quieren lleguen y los que no quieran llegar tampoco que no lleguen para que den cuenta de esta realidad de verdad en este paraíso democrático de respeto de los derechos humanos el faro de luz de la democracia en América toda esa belleza verbal toda esa retórica con la que nos han venido adormeciendo a los costarricenses en este país tal vez lo han logrado en la capital en los campos no lo han logrado porque ahí sí hemos visto y me perdonan el término que voy a utilizar ya hemos visto al diablo echando fuego por la boca ¿verdad? y precisamente personificado en esta fuerza pública que dice que nos brinda seguridad a todos los ciudadanos como les decía ahora a la compañera Marcela a uno de ellos que están aquí para brindar solidaridad o protegernos de algún delincuente así los puede en la boca calle ahí verdad porque yo los oí cuando estaban diciendo que había una movilización aquí yo los escuché ahí y que habían unas banderas con gente que se estaba movilizando con banderas y que era para una actividad con gente de la zona sur de los que estaban allá luchando por tierra oí también cuando le dijeron a la compañera que ellos no habían dicho nada de eso que nada tenía que ver con eso vean ustedes como estos muchachos incluso les enseñan todo eso verdad si creo que quería decir algo quería responder a compañero de la prensa libre este nosotros los cargos que nos imputan es obstrucción a la vía pública y resistencia agravada esos serían otros cargos nada más para que quede claro es que hoy después de ser tratado más o menos después de que termine la sanción de la tía llega a comparecer don Gustavo Mata y Miguel es el director de la vía a la comisión de narcotráfico para explicar precisamente que fue lo que pasó el martes eso fue por una petición de 20 amplios ustedes podrían llegar a esa comisión en algún momento alguna representación vamos a entrevistarlos con un diputado que quiere que lo informemos verdad sobre el asunto y sobre la represión también podemos informarlo muchísimo sobre la actividad del narcotráfico en la zona sur porque dicho sea de paso somos nosotros el movimiento popular que ha hecho la mejor investigación y denuncia en la década de los 80 y 90 de la actividad del narco incluso la prensa ha dado cuenta recientemente de un capo que se encuentra en pavones en estos momentos verdad ese es el responsable de la muerte de tres personas en la zona sur y de no más de 30 heridos campesinos verdad en nuestra zona y haber hecho un uso incorrecto del territorio nacional para este tipo de actividades afiliado al cartel de Cali asesinos de un ex agente antidrogas en México el que enterraron vivos etcétera 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 y que aquí no pasa nada allá llegó la dipol se dio una vueltica por la zona sur nos preguntó algunas cosas y después llegaron y nos dijeron y si no lo podemos detener porque es que él está ilegal él está ilegal en este país verdad semejante figurón verdad mansos los amigos no no si ya sabemos lo que son los políticos y la fuerza pública de este país pero con los campesinos ustedes son muy muy valientes verdad eficientes para detener dirigentes sindicales y campesinos etcétera etcétera vieron ustedes la mansedumbre con que llegaron nos consultaron sobre el caso fueron lo ubicaron en pavones y vinieron y nos dijeron así ya lo hablamos con él dice pero él está legal en el país se llama Donny Fowley Briggs verdad miembro del cartel de Cali para que ustedes lo sepan trajo a Caro Quintero ahí verdad a la zona es un hombre bueno buenos días Jimmy Vargas del colectivo de Radio Mochete hoy en la mañana incluso escuchaba todavía donde algunos medios replicaban que el puente estaba obstruido totalmente ustedes ahora nos hablan de que estaba obstruido por la fuerza pública ustedes entonces que posición tenían en el puente el pasado martes y si me pudieran narrar un poquito digamos lo que pasó cómo fue el movimiento policial sería el movimiento policial días antes o fue ese mismo día perfecto está Daniel que estaba ahí porque en ese momento yo no me encontraba ahí estaba aquí en la capital si no también sí ellos iban por todos nosotros bueno claro decirles decirles que nosotros decidimos tomar el el puente a una vía a las seis de la mañana ¿verdad? y decidimos sostener ahí una una manifestación las horas y el tiempo que fuera necesario íbamos decididos a eso a las nueve de la mañana se acercaron unos oficiales de fuerza pública a este a amenazarnos diplomáticamente pero amenazarnos diciéndonos que este si no abandonamos el puente nos iban a reprimir nos dijeron que además además nos dijeron si quieren manifestarse pueden manifestarse en el centro de Palmar pueden manifestarse en un parque o o bien o bien este ya la manifestación como tal y cumplió su objetivo ya llamaron la atención nosotros dijimos no nosotros no estamos aquí por llamar la atención estamos aquí porque tenemos una petición muy concreta para el gobierno que es que desista de ejecutar el desalojo de las tierras de finca changuina y hasta que tal este petición no se nos resuelva nos vamos a mover a eso de las 10 de la mañana este nos dijeron nos llegaron a preguntar que que habíamos pensado que si íbamos a desistir del movimiento se les dijo no nosotros nos vamos a mantener aquí hasta las últimas consecuencias porque ya este sabemos que es lo que lo que nos corresponde cuando los compañeros cuando algunos compañeros este nos informan que que los antimotines vienen la decisión que tomó el colectivo fue sentarnos en el pavimento de la carretera y hacer el juego de tinajitas que es este cruzarse las manos por debajo de las piernas la idea la idea la idea la idea del juego de tinajitas es este dificultar un poco el trabajo de policía y este nos mantuvimos en esa posición de tinajitas por más por más de una hora luego nos informaron que fuerza pública había este bloqueado por completo la carretera y lo pudimos constatar porque ya no había movimientos de carros de ninguna especie luego se acercaron los antimotines con sus escudos y todo se plantaron al frente de nosotros uno de los policías de la delegación de Palmar me dijo Daniel usted queda detenido por el por no recuerdo ahorita intentaron agarrarme y como es lógico es una reacción muy normal no es la deseable pero si es una reacción normal los compañeros dijeron no un momentito si se llevan a alguien nos tienen que llevar a todos y ahí se armó una especie de refriega refriega donde los compañeros se tuvieron que defender defender con las manos y con los pies varios compañeros se me tiraron encima para intentar para evitar que me detuvieran en cuenta el compañero él que fue el primero se me tiró encima y estaba tratando de zafarse de los policías y en ese pataleo lo lo arrestaron luego me arrestaron a mí y alguien alguno de nuestros compañeros escuchó una comunicación yo no sé si Sonia que estaba aquí no recuerdo uno de nuestros compañeros escuchó una comunicación donde decían ya tenemos a los dos líderes o sea iban por nosotros los demás compañeros fueron detenidos el caso del Luis el caso de Mauro el caso de Alexander el caso de Laureano fueron el caso de Manuelito de Manuel Ávila fueron compañeros que los detuvieron porque los los este coaccionaron demasiado pero el objetivo de fuerza pública era era estas dos personas ahora que nos dan este informe de la policía no le puedo leer desde luego pero se evidencia que la fuerza pública fue la que detuvo el puente por completo porque en los videos no se ve no se ven carros moverse entonces a veces los medios por eso dicen que que se detuvo todo el puente pero ustedes nos dicen que fue la fuerza pública se evidencia en el informe aquí es ellos mismos lo decían ellos por eso por eso hablamos de las contradicciones en fuerza pública por un lado el vocero de fuerza pública diciendo el vocero Carlos Hidalgo diciendo los manifestantes bloquearon los manifestantes tenían piedras y palos y por otro lado el informe que fuerza pública le entrega a los juzgados dice todo lo contrario dice fuerza pública se vio forzada bueno no importa como pero ya ellos están reconociendo que que encerrar entonces esa es la realidad compañera ya tenemos una hora yo no sé si tendrán alguna otra pregunta o quedamos por acá me dice su nombre la organización o bien Jennifer Alvarado el Frente de Resistencia de la Tierra este ¿cuáles han sido las soluciones que les ha presentado el gobierno durante todo el proceso y qué es lo que ustedes preguntan con la intervención eso eso ya lo dijeron es que esto ya lo dijeron antes entonces no sé si más bien pues lo dejo para una entrevista particular no sé ¿quién más? si no damos por concluida esta conferencia de prensa igual los compañeros quedan acá si les quieren hacer una pregunta más nada más cuando yo no soy de la media de prensa yo soy de la monta directiva del Centro Amigos para la Paz nada más como para dejarles dejar en la mesa aquí a nosotros en el último mes nos han robado hasta dos cámaras que tenemos de video y hoy nos impresiona mucho que haya tres oficiales de la fuerza pública ahí entonces sería importante también me imagino que están en cumplimiento soberano esa puede ser la respuesta pero me parece importante ya que aquí en medio dejarlo también sobre la mesa porque nosotros como Centro Amigos para la Paz precisamente lo que estamos haciendo es apoyar que haya paz y la paz va a haber el día que los campesinos y campesinas de la tierra y todos los chiquizos y las chiquitas de este país se duermen con la pancita llena y una cama como tiene que ser entonces sería de sentido si queremos dejarlo de que tal vez ustedes tengan con cámaras da la casualidad y como les digo da la casualidad que en este mes dos veces nos han asaltado y nos han robado dos cámaras y hoy más bien tenemos muchísima seguridad es nada más dejarnos sobre la mesa de este pensamiento muchísimas gracias hay café y té por si alguien lo quiere y si alguno necesita una entrevista particular entonces se acercan a la mesa está obligado de que de que LA